Bienvenido. Buenas tardes, Fito, Fito, Chipi. Estoy enojado, no por la pérdida de liga. No han dejado sanduches. No puede ser para los que transmiten. Ahí está la señora Marta. No creo que no haya cuatro sanduches, pero sí es para los que transmiten. El Chipi va a transmitir. El Chipi podría en cuatro partes. El Jorge Baldeón y el otro. Como no hay sanduches más, hay que irnos al tacanrol. Si hay más sanduches, no hay sanduches. Está cerrado a la puerta, pero eso no me escucha ni ver ni doña Marta. Hay que irnos al tacanrol. Gracias al tacanrol llega este programa. Exactamente. Así que vamos a ir al tacanrol. Díganme ahorita para pasar las viras del tráfico. Totalmente. Las viras de la liga, nada del tráfico. Las viras de la pérdida de la liga. Pero yo, señor B, ya llegan nuestros amigos, le parece broma, nuestros compañeros. Vienen todos enojados, menos del señor B. Claro. ¿Cómo le va a hacer nada más? ¿Cómo le va? ¿Usted cómo está? Tranquilos, tranquilos, ningún problema. Tranquilos, no. ¿Qué pasa? Tranquilos, no. ¿Qué pasa? Por una derrota no se me va a bajar la gente de la Quimito. Fuera, Méndez. Nada que ver. Fuera, nada que ver. Los mismos que estaban embriagándose el día domingo están pidiendo la salida de la Quimito. Fuera. Nada. Tengo el derecho a Quimito. Yo soy hincha y tengo el derecho a Quimito. No, pues vaya. Déjenlo a Quimito. Amigo. Buenas tardes, compañeros y amigos. Un placer. Inmenso saludarlos. La caída de un grande. Es del festejo de los chicos, dicen, ¿no? Están celebrando. Perdieron el domingo, están celebrando. Así, bien después de la victoria de... Celebrando. ¿Quién está? De nombre. Yo le digo al aire. Celebrando están. Celebrando están. Vaya, abra mi Twitter y les digo. Es entretenidísimo leer los comentarios de mi Twitter, ¿no? Es de... Con canguino uno se siente leer los comentarios de mi Twitter. Vaya, vea, vea por ahí. Están celebrando. No, está bien. El lunes. Parte del color. En el revés, en cambio. ¿A quién le dice eso? El lunes. Vea, yo me pongo en la lista de los que dice Chip. Embriagando me estaba en el domingo. No. ¿Usted se embriagó en el domingo? Claro. ¿Qué le diga? Claro, ¿cómo le es? ¿Qué le pasa? ¿En dónde se embriagó? ¿Se puede conocer la...? Eso no se... ¿Ya? ¿En un domicilio? No. ¿En una casa? No. ¿Una casa de tolerancia? No. ¿Qué le pasa? Ah, por supuesto, le estoy preguntando. No me pregunto si yo diga a mi tío. No, pues no se enoje. ¿Qué le pasa, Chip, los domingos? No, no abren los domingos. Claro, pues. Ahí sí lo sé, pues. Oigan, amigos, ya saben, recordarles el número. Oigan, nos llegó un mensaje. Acá quieren escuchar un audio. Pero si a... El número, Chip, por favor, para los mensajes. Por favor, 099-577-5442. 099-577-5442. Me... Me dije... Yo pregunté, ¿quieres que saque esto al aire? Y me dijeron, sí, sácalo al aire. A ver. ¿Quieres escuchar? Perfecto. Qué susto, eh. A ver, quiero ir a... Deme un momentito porque tengo que subir... Pero eso le llegó a usted a su... No, no, no. Al WhatsApp, eso es verdad. 099-577-5442. ¡Quinchas de liga! Si están con miedo, es momento de descargar la furia. ¡Que se vaya, Méndez! Es momento de descargar la furia. Escuchemos este audio que nos llega. Te acompaña 105.7 FM, FB Radio. Su amigo, su amiga, su amigo, su amigo. ¿Qué es su amigo? No. ¿En qué canal le pondría el Oscar Fernando acá al Guantába? Aguantela. Dos horas. Chévere. Ahorita ya no. Ya dos. Soy el común de los hinchas de liga. La luz se apagó. Aquí somos los hinchas de liga. Aquí somos. Tremendo audio. A ver, a ver. Adentro y amigo de Pérez de Broma. No, es excusa. ¿Qué quiere cumplir? Cumple. No importa el tráfico, lluvia, policía ni nada por el estilo. Si la liga pierda, lo golean, tiene que estar en punto. ¿Qué trabaja así? Salga temprano. Oye, venga, con excusa. ¡Va, nata! ¿Qué tal, el señor? ¿Es cierto? ¿Qué tal, el señor? ¿Quién? ¿Así? Un abrazo. Sí, sí. ¿Quién es? A ver. El Pepito Ureño. Sí, por favor. Suerte abrazo. Y acá no escuchó nuestro director. No, no, no. Le voy a hacer escuchar. Ojo, por si acaso me dicen, este Pepito dice que... ¿Sabes qué me dijeron ayer, Chiti? Ayer me dijeron el eterno Chuchaki, me dijeron. No, no, no. La voz. Pásenle unos caumales al pan, apuntó. La voz del eterno Chuchaki. Sí, por favor. Claro, gallo. Qué barba. Y que andaba indignado, dice. Hoy estoy indignado. O sea, no, ahorita estoy hablando, claro, pero me duele que pierda la liga. Ay, qué barba. Es lorense nomás de ese, decían. Ahí está. Tómase nomás. A liga se le ha complicado muchísimo esa cancha, le digo. Así es. O piden, escríbanos. Ya saben, estamos aquí para escuchar a los hinchas de liga. Reiteremos el número, por favor. 099-577-5442. Manden sus audios también, si quieren. El Chichi ya está viendo cómo. Pero, pero, oye. Manderán audios. Audios radiales. Digan lo que quieran. Este es un par de pasajeros. Pero eso va a pasar, por favor. Digan lo que quieran los hinchas. No, no. Están abiertos al microcanto. Para que descarguen toda esa furia. Después de perder 3-0 con el Lorenzo. Se dejan ese partido que se manda en el domingo. Sí llama la atención. O sea, que un equipo cambie tanto. Porque además, la exigencia del partido del domingo era mucho mayor a la vez. Totalmente. Oiga, yo no digo que sea culpa solo del jugador. ¡Cámbien! Oiga, eh... ¡Cámbien! ¡Pero, ¿sabes qué? Ya, la razón no pide fuerza. El amigo Muñoz ya no puede ser titular en liga. Ya, Quinito ha conversado. Dijo, dijo la semana pasada. Lo entrevistó Fernando. Yo hablé con Adolfo Muñoz. Es un gran muchacho y todo eso. Buen padre, buen amigo. Buena gente. No sabemos. Pero, pero... No puede seguir siendo titular en liga, Adolfo Muñoz. No puede. No puede. No puede. ¿Quién juega en esa posición? ¿Quién puede ser titular? Cuando ya un jugador en liga... Que va a ser escrito para el segundo trimestre del año, que puede jugar en esa posición. Robert Burbano. Pero en este momento, por ejemplo. Jordan Gaspar. ¿Cuál Robert Burbano? Jordan Gaspar. Porque yo le digo en los dos. El hijo de Robert Burbano. ¿En liga? Sí, sí. Que juega en el año siguiente. Ya veterano, ¿no? Los jóvenes. Oiga, pero yo lo que le digo es... O sea, no, deben estar muy malos los demás. ¿Para qué lo prefieran a Muñoz? A mí me parece que Muñoz llegó a un nivel muy importante. Acuérdense, jugó en la selección. Se lesionó en la selección. O sea, jugó unos segunditos seleccionado. Seguramente el profesor... Pero después de eso... No, claro, en ese momento estaba muy bien. La verdad, jugaba muy bien. Después de eso, se borró. Se borró. Pero yo sí me pregunto. O sea, deben estar muy mal los que pelean el puesto ahí para que no exista alguien que pueda reemplazarlo. Yo estoy de acuerdo. Está en un mal momento. Con un mal momento. ¿Pero cómo estarán? Porque también... Yo no voy a hablar. Dormido, pues ¿cómo va a estar? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, yo a Don Gaspar no lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero ni Marini ni ahora Méndez lo han tomado en cuenta. Lo consideran. Seguramente no está tampoco en su mejor nivel, ¿no? Claro, claro. Por eso no lo han tomado en cuenta. Sí, sí, me llama la atención. Pero sí es verdad. Está en un mal el picante. No está bien el picante Muñoz. No le está yendo nada bien a Adolfo Muñoz. Ya no debe ser titular en liga. Ya se insistió tanto Marini como hizo Méndez. Han insistido con esto y no puede seguir siendo titulares el picante Muñoz. He puesto una encuesta en mi cuenta de Twitter mencionando a Parece Broma y a FB Radio. Quinito y el cuerpo técnico interino deben... Dos puntos. Quedarse. Opción A. Opción B. Irse y buscar un nuevo DT. Acabo de poner esta encuesta. Ya nos ha dado RT la cuenta de Parece Broma. Arroba Parece Broma. Hasta el momento, 11 votos. 45% dice Quinito debe quedarse. Y el 55% dice debe irse y buscar un nuevo DT. Bueno, a este grupo se le repite. ¿Usted? Para mí debe quedarse Dizio Méndez hasta el fin de la etapa. Creo, o sea, al fin de la etapa, ¿para qué? Para que Liga no coja a cualquiera que asome. O sea, que tenga el tiempo de escoger un buen técnico. Entonces yo creería que tiene que quedarse hasta que se acabe la etapa. Yo también creo que... A ver, aparte que la etapa ya está complicada. Sí, yo creo que debería... ¿Qué pasa si el da el patacazo, el gualaseo, el da el... El suararaz. El suararaz. El toroz. El toroz. Y puede ser, puede ser. Digo, es bien difícil. Ya, pero... Pero más allá de eso, es que por eso mismo los análisis deberían ir más allá de un resultado. Exacto. Nada, por ejemplo. Los hinchas de Liga no... Se va a quedar toda la primera etapa, perfecto. En ese momento se dice, pase lo que pase. Primera etapa y vemos qué se da durante esa etapa. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía el capitán. Nada de apresurarse. Y eso aplica para todos los deslizados también. ¿Es cierto? Para todo en la vida, en realidad. Sí, sí. O sea, hay que... Suave, suave. Suave, suave. Esgocelgo. Piano, piano. Esgocelgo. Ve este mensaje de Pepe Ureña. Abrazo a Pepito Ureña, que ahora ya no está imitándolo. Fernando, si no, nos envía un mensaje. Volvió Muñoz y volvió el sacrificio. El sacrificio de los ninjas al verlo en cancha. Un abrazo a Pepito. Lamentablemente lo de Muñoz... Es que no es un tema personal y que no se confunda esto. No, no. No, pues Muñoz no puede seguir siendo titular en Liga. No puede. Yo sigo preguntándome de todas maneras. Ni estando de acuerdo con eso, ni lo reemplazo. A mí me parece que la mejor opción es Nilsson Angulo. ¿Cómo se dibuja ese medio campo de Liga? Hoy no estuvo Peobi. La mejor opción... Creo que fue un gran dolor de cabeza para Liga. Y creo que fue un error de Edithson Méndez el salir al campo de juego con el medio campo sin un 5 de oficio. Porque no estaba Peobi. La opción era Jose Vestinosa. No jugó de entrada Jose Vestinosa y se los puso a Ortiz con Oscar Zambrano. Y ahí se dejó mucho espacio porque se los puso a Muñoz en la media cancha ofensiva. Una golvallina no hace verano. ¿Jugaría con Peobi, Oscar Zambrano? Peobi, Oscar Zambrano. También la presencia de Ortiz, Nilsson Angulo, Alvarado y Tomás Bolí. Esos deben ser los nombres. Así debe jugar el medio campo. Ya no más, Muñoz. No es un tema personal. No es un tema personal que no se confunda. Que todo lo que pasa en Liga Deportiva Universitaria es porque juega Adolfo Muñoz. No, no es así. El tema es que ya no se puede seguir cediendo tanto espacio. Dice que en el sacrificio colabora y todo eso, pero bueno, en ataque, nada. Sí, sí. ¿Y aplica eso tal vez para algunos otros jugadores? Sí, la verdad es que sí tiene... ¡Fuera! Muy descompensable. ¡Fuera! O sea, su voto es fuera. ¡Fuera! ¿Qué le pasa? ¡Fuera! ¡Ya le dieron el chance! ¡Fuera! Nada, no. ¿Su amigo o su amigo? Nada de su amigo o su amigo. Nada. ¿Cómo no? No. ¿Ya no? No, pues, el domingo sí. ¿Cuánto? El domingo sí. Hasta tres horas, vamos. Ahorita ya no. ¡Fuera! 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 Pero hay problemas mayores a la derrota de Liga, que son, por ejemplo, la desorganización de la ciudad y sus alrededores de la ciudad y sus alrededores. O sea, tienes razón. O sea, tienes razón, pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos una opción para quienes nos gusta ir cojo. Eso es todo. Es del tema. ¿Sabe qué? Yo le digo, desde el gobernador Anita también, me llama Marta Fernando. Abandonan los estudios. ¡Abandono en el edificio! Pero, pues, se le pega, póngala. ¿Qué lindo, algo, vea? ¿Qué lindo? No hay sándwiches, maña. ¡Fuera! Ese es del... Bueno, lo denuncié yo, el tema de los sándwiches. No, apenas vio lo que pasó, pero bueno. Oiga, porque no se va a hacer... Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice el capitán. ¿Sabe cuál es el problema? Porque a mí no me gusta manejar. No me gusta. Sí, a ver, de hecho... Yo tengo otra opción. Exactamente. No hay opciones. Es que no está integrada la movilidad bien en la ciudad. Y eso realmente es un problema. Y no se necesita tener un título de movilidad o ser el... Es solo lógica, yo le digo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los taxis tengan el lugar apropiado para poder llevar una bicicleta. ¿Por qué? Porque si usted sale en la bicicleta, llueve o tuvo que irse a otro lado, usted carga la bicicleta en un taxi, regresa a su casa, no hay ningún problema. Las ciclovías están mal diseñadas, están mal diseñadas. Tenemos un metro que duramente... Se anuncia, ¿no? No se anuncia para el tercero. Pero ya había discusión. Se anuncia, se anuncia, se anuncia, se anuncia, ya... Se anuncia. Las más anuncios hay en el metro, lo menos. Se anuncia, se anuncia. Se anuncia. Se anuncia, se anuncia. Se anuncia. Eso le da comodidad Oiga, y las paradas Las paradas no deben ser en las esquinas Las paradas deben ser en la mitad de las cuadras Porque son en las esquinas Se cambia el semáforo Pero la gente ese rato se sube o se baja Exactamente Y genera más tránsito Y gratis Hay un montón de cosas que parecen de sentido común Otras que deben ser mucho más complejas De cierto, no debe ser muy fácil Yo ahí en eso estoy En desacuerdo con el capitán Si necesitamos gente que tenga Pero estudios y conocimientos brutales Diego, nos han gobernado gente Con títulos, con PHD Con todo y vea Pero este es un tema técnico En rincón del vago sacaron la tesis Es un tema de sentido común Lo veo yo En algunas cosas sí, en eso estoy de acuerdo Pero ya para el ordenamiento general ¿Sabe qué? Por ejemplo hay elementos que yo no tomaba en cuenta Por ejemplo alguien me decía También justo en algún momento que yo ponía Si alguien tiene realmente de los precandidatos Tengo un plan para esto A mí me decía Es que no solamente es del transporte Es cierto Es cierto El tema del transporte Tener buses y demás Es también ordenar por ejemplo Los espacios donde están ciertas Ciertas instituciones Por ejemplo las educativas No puede ser que existan en ciertos Que estén en ciertos lugares Y que tengan horarios cruzados con cierta Con otro tipo de actividad Entonces decía Hay que buscar organizar la ciudad en general Así es No debe ser fácil O sea Yo entiendo No es fácil Pero es cierto Pues denos de alguna opción Para algunos es muy difícil Por ejemplo A mí me gustaría andar en bicicleta Sí No puedo subirme el valle En bicicleta Pero tampoco tengo esta opción Que ustedes decían Exactamente Que uno puede transitar la ciudad En bicicleta Subir y subir en el taxi Y la bicicleta Intentaron una vez Y bajaron el taxi Y lo dejaron Otra opción es tener Es tener buses No sé si decirlo de lujo Si no como antes había los ejecutivos Un bus con aire acondicionado Que usted vaya sentado Que le lleve rápido a su lugar de trabajo Y que le cueste un dólar cincuenta No hay problema Porque la movilidad Tiene que ser para la gente que tenemos auto Un dólar cincuenta de ida Un dólar cincuenta de regreso Cuando usted trabaja en una entidad Puede ser público o privado Usted paga Verá Usted paga Su gasolina Paga Sus llantas Parqueadero Paga el parqueadero El peaje Vea El peaje Y con el riesgo De que le pase algo Le tope Y después del doctor Le rompe Para la gastritis Las pastillas de freno Entonces Vea Un montón De cosas Entonces claro ¿Qué es mejor? ¿Pagar cuarenta, cincuenta dólares De parqueadero? O subir En un bus Comodos En aire Tranquilo Con wifi Pero a un costo Por favor Aquí realmente Es muy barato Es muy barato El tema de la Pues es una opción Pero sabe que Una opción para quienes Tenemos auto Claro Porque no lo hay Pero lo otro es también mejorar Lo que Lo que se tiene ¿No es cierto? Con un pasaje Que todos pueden pagar Pero mejorándolo O sea Mejorando todo Porque si no Es cierto Es más complicado Es medio complicado También porque Nuestra geografía Es complicada ¿No es cierto? Es decir Muchas subidas Y bajadas y demás Pero ¿Qué pasa en Holanda Por ejemplo? ¿Qué pasa en Ámsterdam? O sea La cantidad No aparte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Ámsterdam? La cantidad De bicicletas Que hay ¿No es cierto? Porque había bicicletas Y después terminaron Colgadas No No Están Están ahí Pero además Hay eso Y tiene el metro ¿No es cierto? Y tiene el monoriel Y tiene buses Y tiene Tienen algunas cosas Este tema del metro Dijeron Dijeron que va a funcionar ¿Quién lo va a hacer funcionar? No hay día Hoy leí Y se anuncia Para el último trimestre Del año Piensan que es coger Prender Y dele No es así No es tan fácil Pero bueno Recuerden que estamos hablando De la movilidad De la lluvia Del tráfico ¿Dónde están Los agentes Municipales Mientras llueve? No hay pico y placa ¡Vaya! ¡Salgan nomás! No pasa nada No le van a parar Porque está lloviendo No están en las esquinas Mire, nosotros Con Fito Nos demoramos Una hora diez En llegar a la radio No encontramos Un agente de tránsito Uno Ni en Ni en los semáforos Ni en En motocicleta Absolutamente Nadie O sea, la ciudad Vea Ellos Guardaditos Descampando No hay ningún problema Y lamentable Pero también es su trabajo Y es Y es su trabajo Más conocida Porque genera Mucho más tráfico ¿Dónde están? O sea, solo salen Para ver A quién caerle Y montarle Por favor Salgan a trabajar Pasa lo mismo Que los del registro civil Vea, hasta ahora Un mes, seis días ¿Verdad? Sí Dos meses, seis días Ya ¿Qué pasa? Tengo que buscarme un amigo Para que me ayude Por favor Ya estamos Ya estamos No hay otro El barredor Vea, el barredor Es una buena opción No, Chifri El barredor Es una buena opción Para sacar la cédula Ah, claro No, no No haré uso De los promitadores Qué barbaridad No, no es promitador No, no es No, pero, pero Es que además Hacia allá va La verdad es que sí Mamá Hay muchas cosas Parece broma Pero estamos así Estamos más o menos así Sí, verdad Lamentado Tremendo Podemos recordar el número Por favor Para mensajes Nos digan Por favor Están escribiéndonos 099-577-5442 099-577-5442 Siguen escribiendo Los hinchas de Liga El picante debe buscar Una cancha sin público Ahí juega bien Dice Dice el amigo Que nos escribe por acá Tenemos también Otro mensaje Juan Francisco Espero la directiva de Liga Se dé cuenta Que es el momento Que termine la pasantía De lujo Que ha tenido Méndez Y al fin traiga Un estratega con experiencia Dice Juan Francisco Vamos a dar una vuelta Por la encuesta En el Twitter 50-50 el resultado Está dividida Alejada Esto ¿Cuántos votos? 157 votos 50% debe quedarse 50% debe irse Y buscar un nuevo DT Dice Bueno, varias opiniones Acá los vamos a leer Iván Andrés dice Que se titule Y son Méndez Como DT Y vuelva Es como que un Es como querer ser Periodista Haciendo YouTuber Brother Dice Iván Andrés Juan Salazar Hay algunos Juan Salazar Dice Creo que debe quedarse Edison Méndez Al menos hasta terminar Este semestre Era difícil pelear Por la etapa Méndez no era El mejor el domingo Y no es el peor hoy Liga no tiene un gran equipo Como muchos piensan Ojalá a medio año Puedan recomponer Dice Juan Salazar Y este criterio Me parece que es Uno de los más acertados Ni Quinito era el mejor El domingo Ni ahora es el peor No, el domingo era mejor Y hoy no vale Que la gente entienda El cercano Yo soy hincha de liga Y así todo Fuera 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 Somos acostumbrados Vamos a triunfar Ojalá medio año Puedan recomponer Dice Juan Salazar Otro mensaje Arroba Parece broma Y arroba FBRadio1 Vayan a seguirnos Por Twitter Esta encuesta Está en mi cuenta Arroba Chipilazo93 Una pregunta ¿Por qué los hinchas de liga Antes cuando ganaron A Barcelona Decían Que Edison Méndez Es el técnico Que necesitaba El equipo Ahora que perdieron Por goleada Y están dudando Si Quinito se queda O se va Dice Cristian Por resultados Porque somos hinchas Entiendanme Mi posición Soy hincha Yo soy hincha Aquí los señores Son periodistas Nosotros somos hinchas Con el capitán Entiendan No No puede quedarse No nos gusta perder Usted si quiere Que se quede Yo quiero que se vaya Más o menos ¿Dónde está? ¿Por qué no? Oiga Me manda Me manda un mensaje Mi hermano Hernanda Fuerte abrazo Mi hermano ¿Cómo usted Debe estar ahí Pegándose Con el repito Del carro Incha de la liga Incha de la liga Se lo de liga Hoy es Increíble Como caminan Tres días Los jugadores Para mí Méndez No tiene la varita Más que los resultados Anteriores Son engañosos Todos lo querían sacar Al DT Un abrazo Oye hermano Pero meterle Dos al Barcelona No pero lo que dice Es que Tres partidos ganan Que los jugadores Ya no querían Es lo que dice el capitán Ahora Lo que dice Yo tengo otra teoría Fuerte abrazo Mi hermano Fuerte abrazo Capaz que dijeron A ver Si ganan Este Méndez Seque Y seguramente Algunos jugadores No les gustó Y dijeron No queremos a Méndez Como director técnico Queremos otro Y No quiero ser De menos a Lorenzo Pero No está peleando arriba Está casi En la De la Yo creo que Lorenzo Tiene un gran entrenador Más allá de que no tenga Las piezas Las piezas importantes Que tienen otros equipos Como Barcelona y Liga Hoy la explicación Del técnico de Lorenzo En la rueda de prensa Fue clarísima Nos dimos cuenta Que controlando La posesión de pelota Lo íbamos a hacer Al ira de que se vaya Un poco más atrás Y al irse más atrás Nosotros en los cambios De ritmo Les podíamos ganar La posición a sus defensas Porque tenemos jugadores Rápidos Clarísimo Y así le ganó El partido 3-0 Nos dimos cuenta Cuando Liga Cuando Liga Cuando Liga tuvo la posesión De pelota Nos generó peligro Dijo el técnico De Lorenzo Ahora Yo estoy de acuerdo A mí me parece un muy buen técnico Andrés García A nombre de Galán de Telenor Sí No les No Los resultados Muy malos En general Le había ido muy mal El otro día Hacían un recuento Y la verdad es que Había ganado poquito Desde que está Al frente de Lorenzo A mí me parece que Por ejemplo Ahí hay una virtud De quienes Sienten que el proceso Puede funcionar Veremos al final Ahora Lo que yo le digo es Si le quisieran sacar Al técnico O sea Era más fácil No ganar el domingo Pues y No 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 Podría todavía Pensar que los jugadores A ver Yo digo Los jugadores No creen en el técnico Y dicen alá Pero después O sea Ojo Es una teoría A mí No es A mí lo que me cuesta Es pensar que Por ejemplo Nosotros somos No le queremos El chip Es nuestro entrenador No le queremos Observamos O sea Se ha dado casos Se ha dado casos Incluso en la selección Porque cuando Cuando se fue Cuando se fue Suárez Creería que pasó lo mismo No Por eso te digo Creería Creería que pasó lo mismo Ahí se rompe Llega Y Ecuador gana 6-1 A Perú O 6-0 No recuerdo O sea Cález lo goleó a Perú Claro Después de que le golearon En Paraguay Oigan compañeros Entendemos Y pedimos disculpas Por aquello Ayer fue cumpleaños De Roberto Carlos De Luis Miguel De Beethoven Fue cumpleaños De... Bueno Dígame ¿Qué estamos oyendo? Estamos oyendo La canción de Licenciado En honor a Andrés García ¿Cómo está Licenciado? Qué sorpresa Ahí está Andrés García ¿Qué está viendo? Está cantando Está cantando El hombre lo escucha Jorge Valdeo Nos pide esta canción En honor al Licenciado Andrés García Oiga por cierto Se viene una transmisión Vea de esas Espectaculares El Barcelona Va a recibir Al Gualaseo Vamos Gualaseo ¿Qué gana Barcelona? Ya está Todos somos Gualaseo Un solo corazón Gualaseo Vea Va a estar Vea Narrando el Chipi Comentando el Jorge Valdeón Y va a estar En la voz comercial Oscar Fernández Oscar Fernández La voz peluda La voz peluda De la radio Bueno Más mensajes Que nos siguen llegando De los buenos amigos Con quien sea Si los jugadores No ponen el corazón No van a rendir Y para esos noveleos Que decían Mendes está para cosas grandes Miren nomás Dice el mensaje Bueno están Ahora salieron todos Los de Antiginito Tremendo Está bueno el análisis A mí me parece Que Mendes está empezando Y que puede proyectar Su carrera De forma interesante A mí me parece Que hizo cosas interesantes Cosas interesantes Pero va a perder también Por ejemplo Hoy No le fue bien No leyó el partido Como Cuando Liga ganaba Cuando Liga ganaba No es Quinito Mendes Es el cuerpo técnico De Quinito Mendes Mauro Peralta Rodrigo García Ariel Baradi Y como es Y el otro Y el otro Pierde Liga con Orense Fuera Fuera Mendes Fuera Fuera Mendes Solo él ha sido El del cuerpo técnico Y donde Se quedan los dos Dice el No tienen responsabilidad Es que es muy largo Mendes Que se quede Muñoz Y vaya Mendes Ahora si Ahora si Cuando ganaba Liga El cuerpo técnico De Dizón Mendes De Mauro Peralta De Rodrigo García El otro Y el que nos falta Y ahora Pierde Liga Y solamente Dizón Mendes No pues Oiga Es un símbolo Del fútbol ecuatoriano Más respeto Exacto Enojado ya Oiga vea que tiene que ganar El Gualatasaray Dicen vea El Gualatasaray El Gualatasaray Es bueno El Gualaseo Yo que te agarro Gualatasaray Vamos Gualasonga La sombra Espinosa me falta No es la música No es la música Del Gualaseo Garay Dice que Ponga la música Del Gualaseo Todos Todos somos Gualaseo Profe Melo Oiga Porque queremos Que gane el Gualaseo Para ver Si vea capaz Que viene Ahí está Vamos Gualaseo Ay Gualaseo Vamos a Vamos a cantar Oiga Vamos Gualaseo Un solo corazón Venido a Gualaseo Vamos Gualaseo ¿Cuál sería el porcentaje Ahí Chiqui? No Barcelona Así es poderoso Si fuese Melego 84-16 Pero Barcelona 10 ¿Y cuánto será? 40-60 6 de cada 10 En el país Son de Barcelona Creí yo Al ojo ¿Cuántos dijo? 5 No pero es que Ese estudio era De Pichín Vamos a la pausa Compañeros Se viene ya el partido Estamos haciendo La previa A la manera nuestra Del partido entre Barcelona Y Guaratanzaray Vamos a la pausa Y después Tenemos más mensajes La tenemos Y con la roberto Carlos Luis Miguel El señor No ha dormido Porque no le puso A su ídolo La verdad ¿Qué canción le gustaba? Llegué a la casa Llegué a la casa Me senté Procedía a poner Un disco Un DVD Un Blu-ray De Roberto Carlos Procedí a servirme Una bebida Y a mirar El DVD Cumpleaños Cumpleaños de Roberto Carlos De Luis Miguel Ayer Y nosotros ayer Hablando de cualquier cosa Aquí El primo Octavio Vendía acá Una fotografía El metro de Quito Operará en el tercer semestre Del año Vamos Vamos señor alcalde Vea En el tercer semestre ¿Qué les parece esto? Va a ser candidato Vea Yo le digo una cosa Más fácil Sale Que yo saque la cédula A que pase En el tercer semestre Claro Vamos ahí Y esa verdicha de iluminado Vamos señor alcalde Pero bueno El tercer semestre ¿Usted se jaló el tercer semestre? Ahí le ahorro La sacada a la cabeza Por la ventana Con la reverbera Imagínese poner un parlante Aquí afuera Yo tengo ya el parlante Verán Listo Ya tengo Como el parlante de Diego Para las transmisiones Que es el parlante Conocoto Ya está coordinado Que saque Apenas empiece De la transmisión Le ponemos encima De ese Archivador Ahí le ponemos De ese coso Y el chip Y le pone la reverberancia Nosotros nos vamos A la pausa ¿Cómo va a gritar? ¡Pueblo de Chito! ¡He vuelto por ustedes! Por eso no me voy El análisis de la jornada La opinión Los invitados El tratamiento El tratamiento noticioso Imparcial Equilibrado Contrastado Noticias FB De lunes a viernes Desde las 6 de la mañana En 105.7 FM En FB Radio Iniciamos Pausa comercial Somos 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 Ofiboy Un sistema De correspondencia inmediata Envía y recibe Documentos o paquetes Desde donde estés A través de nuestra aplicación Disponible en Play Store Descarga la app Registra tus datos Selecciona la dirección De envío y entrega Y optimiza el tiempo En el que envías O recibes paquetes Disfruta ya De nuestro sistema De correspondencia inmediata Ofiboy Velocidad Seguridad Y confianza Eres tú El cangrejo Nuestro amigo inseparable El de tantos buenos momentos El de las reconciliaciones Y largas jornadas En compañía De los que más queremos Es la pasión Que une a todos Los ecuatorianos Disfruta de todas Las delicias del mar En un solo lugar José el Capitán Cangrejo Visítanos en nuestros Cinco locales La Luz San Rafael La Floresta Juan Huiltagua Y Cumbayá Más información En www.capicangrejo.com Cuidamos tu auto Garantía total Originales Somos Luba Autopart Filtros y frenos Siempre de calidad Está en tu marca Somos Luba Autopart La marca más vendida En Ecuador Filtros automotrices Hay de gasolina y diésel Frenos de alta calidad En pastillas y zapatas Con certificaciones internacionales Luba Autopart La marca que innova El mercado automotriz Y de nuestro almacén De confianza Nuestros Producción de innovarán Esta es tu marca Somos Luba Autopart Es última Calle a estar En su ciudad L4 Luba Autopart Importado y distribuido Por Autorepuestos Universal Este 24 de abril A las 14 horas 30 El estadio Rodrigo Paz Delgado Vuelve a abrir sus puertas En el partido en el que liga Recibirá a muchos runas In salvo El equipo necesita de tu aliento constante Sigamos juntos por el mismo camino Ven al mejor lugar del mundo Comparte con gozo Entradas a la venta Entradas a la venta a partir del día Domingo 24 de abril En la coletería Teletabios Más información en los canales Oficiales de liga Francisco El Toro Cedero Miguel El Cácer González Y Daniela La Cabra Torres No son apodos de futbolistas Sino de grandes emprendedores De nuestro país Que se han ganado sus nombres Asuntas de esfuerzo Y trabajo duro Todos ellos eligieron La nueva Rich TX Trabajo extremo de Don Fren Una nave con un potente motor De 2.4 litros 137 caballos De pura fuerza Y calidad comprobada Encuentra la nueva Rich TX Trabajo extremo Con cuotas desde 299 dólares O entrada desde el 20% Hasta 72 meses plazos Recibimos tu vehículo Usado como parte de paso Long Pay Con el respaldo De Corporación Mareta Estudia en la PUSE Más de 46 carreras Beca directa De hasta el 35% Durante toda tu carrera Convenios internacionales 7 sedes Y 10 campos A nivel nacional Inscríbete hasta el 22 de junio En www.puse.edu.es Y deja tu huella Inicio de clases 15 de agosto Evolucionamos e introducimos La nueva tecnología E-Sky Act Y en nuestro Mazda CX-30 Diseñado para altos estándares De sofisticación Y estilo de manejo Más eficiencia Más poder Y menos emisiones Somos la naturaleza De la evolución Actuado y ahora Y conocenlo En www.puse.com.es Feel alive Fin de espacio publicitario Los deportes La buena música Y la mejor información En esta frecuencia 105.7 FM 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 Radio Quiero ser tu canción Desde tu casa Quiero rozarme en tus labios Y ser tu jardín Seré el jabón Que te llaviste El baño Que te baña La playa Que desvisas Por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Sé de donde estés Estarte mientras venas Y verte dormir Quiero ser el sol Que entra sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreír Y estar en el brazo De toque de tu piel Estar en lo masivo De tu secreto Quiero hacer la cosa buena Liberada o prohibida De ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me vades Te doy todo lo que un hombre entrega Sabrán disculpar Que ayer no festejamos Los cumpleaños Pero bueno Ya estamos ahora Ahora sí Roberto Carlos Bien pastuzos Sí Un día después Sí dijimos Es que es muy lugar común Hacer ese segmento Un día como hoy Todos los problemas de radio Un día como hoy Un día como ayer Un día como ayer Exactamente Es como los de San Diego Hoy no se cumple Hoy no se Hoy no nació Hoy no es el cumpleaños De Michael Jackson Hoy no cumpleaños Andrés Calamás Nos envió acá un mensaje Jorge Baldión De los mismos creadores De Independiente Del Bayern Menadona Kolmandowski Maradonis Craxelén Llega Gualatasaray Gualatasaray Pero bien Gualatasaray Bien Gualatasaray Bueno A propósito Ayer En Estados Unidos Está brillando Leonardo Campanandowski Leonardo Campanandowski Está brillando Cinco goles Ya lleva en Estados Unidos Dice que fue Pipa Higuaín Del Inter De Miami Y ahora es la figura Él La verdad que sí Leonardo Campanandowski El super nieto Selección 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 Para Campanandowski Seguramente Campanandowski Seguramente Seguramente Los convocan Para los amistosos Sigue la encuesta Sigue la encuesta Sigue la encuesta Acá ya tengo Con porcentajes Exactos Me he comunicado Con Cepillina Que me está Atabulando Los resultados De la encuesta Que no se le vaya El sistema Capaz que ahorita Cuesta tendencia En un minuto Está la tendencia Contraria Cepillina Cepillina ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ah, seguramente ¿Qué será de Cepillina? Vea, hay gente Que no tiene cara Ni para salir A la calle Vea, no pueden salir Ni a un restaurante ¿Qué van a salir? Yo les nombrara Pero vea, en interno Mejor Vea Inbox Inbox Quimito Y el cuerpo técnico Interino Deben quedarse 52.7% Dice que tiene que quedarse La luz Edison Méndez En Liga Deportiva Universitaria Y debe irse Y buscar un nuevo Detec 47.3% Es del conteo Hasta el momento De 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 los hinchas De Liga Veamos si no se mira La tendencia ¿No? Y que no se apague El sistema Si no se le hagan agua A los helados Si no se viera la tortilla Por acá nos escribe Pablito Trujillo Abrazo para Pablito Trujillo Estamos sufriendo Pablito Estamos sufriendo Claro Hoy Independiente 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 Con amores Y no a buenas razones El fútbol se cura Con fútbol Chibi ¿No? 2-0 Ganó Independiente Del Valle Con el manual Con goles De Jonathan Baumann Al Deportivo Cuenca Con el manual Del 9 Bajo el brazo El manjar De los murios Ahí está Qué lindo Pucho Cierto Qué bárbaro No voy a decir Independiente Del Valle Y abrió las puertas Del estadio De Independiente Del Valle Gratis Para que ingrese El público No se llenó El estadio Pero vi una Muy buena asistencia Independiente Del Valle Está creciendo Mucho En atención Todavía no es La que se esperaría Pero está creciendo Seguramente Los próximos Para mí El conmedadía Muy buena asistencia Y qué bien Por Independiente ¿Sabe qué es lo lindo Del tema del Independiente Que la gente va en familia Que va con los niños Que va toda la familia reunida Esa parte A mí me encantó Cuando estén En el estadio Muy muy lindo Muy muy chévere Definitivamente Fuerte abrazo Para la gente Independiente Que hoy Vio ganar nuevamente A su equipo Y marcar a su goleador Bonito Lo vi yo Bien En buena compañía Y con una buena carne Lo vi yo Al partido Ah sí Le vimos Ah sí Oiga ¿Dónde? Me voy a hacer Blogger gastronómico ¿Cuándo vamos? Hay que ir Hay que ir Por favor Ya van a empezar A traer carne uruguaya A ver Así dicen Y lente también En mi casa de Twitter Puse ahí está la fotografía A ver Vamos a hacer todo Vea Como que no tuviera Mire Pongo Pongo las conchas del Capi 100 likes Pongo la parrillada del negro 100 likes Pongo el chaulapán 2000 likes Vea A la gente le gusta el chaulapán Ah me voy a hacer Me voy a hacer crítico Oiga Déjeme La conclusión es que En el Twitter A la gente le gustan Esos temas Déjeme leer Una información Que estoy leyendo Aquí dice Roberto Ibáñez Presidente de la C de Guayas Ha mencionado En un diálogo Con Radio Diblu De Guayaquil Que el gramado Del estadio Alberto Spencer Ya tenía inconvenientes Y que los clubes Son los encargados De realizar el mantenimiento Del césped Advertí en su momento A los clubes Que existían problemas En la cancha ¿Por qué decimos esto Las personas que no Están al tanto Quedó suspendido El partido Entre Guayaquil City 9 de octubre 9 de octubre Porque Miren Yo les decía Que en interno Mejor Con esa cancha Del estadio Del estadio Alberto Spencer Del estadio modelo Da lo mismo Jugar aquí En el parque Bicentenario Donde era la pista Aérea De la aeropuerto Vea Pone dos sacos A un lado Dos sacos A otro lado Miguel pudo cantar En esa cancha Y a partir Se devolvieron Los boletos De la misma Sí ya Sí devolvió Pero a todos Tuvimos que hacer Una gestión Un año después Complicada Un año después Un año después ¿Qué pudo hacer? ¿Tu canción favorita De Luis Miguel? Esta se hizo Muy famosa Bueno Fue un exitazo Cuando salió Con la serie Mis favoritas Tengo todo Exéptico Bien Buen tema Esa es la favorita Y de Roberto Carlos Creo que Mi canción favorita Puede ser O ¿Qué será de ti? O Mujer Pequeña Mujer Pequeña Los temas más berreados De Luis Miguel Y de Roberto Carlos A ver ¿Cuáles son los temas Más berreados? Más berreados Suave De Roberto Carlos El gato Que está triste y azul Pero en karaoke Si es chévere Cantar Es berreados Es berreados Es berreados Sí es berreados O si no Tú eres mi hermano Del alma Realmente Amigo Muere alguien Y siempre Tú eres mi hermano Del alma Realmente Es nuestro amor Por favor En el velorio Ven abriendo la puerta Al señor Por favor Ya Ábrale Para ver Si nos convida A un sanduche Llevaros todos Madre dita Ya se fueron Todos Claro Y de Luis Miguel La más berreados Debe ser esta Culpable o no No Pero sabes que Tal vez Según Spotify No puede empezar la noche Ahora te la puedes marchar Según Spotify La más reproducida De Luis Miguel Vea Es ahora te puedes marchar Gracias Señor Baleón Qué gusto Le gusta esta música Luis Miguel Roberto Carlos Claro Mucho gusto Mucho gusto Qué lindo Bueno Bueno Oiga Gracias Dice que ponga Cóncavo y convexo La gente pide Cóncavo y convexo Ya no hablemos de quinito Pero era que Vaya el hito Para hacerle Ahora hagamos jornada Extendida Yo tengo que irle Recoger a la criatura Que está en la casa Y váyale ¿De dónde sale ese nombre Los búhos Bueno Libertad es de Loja El representante de Loja Y búhos Es de la mayaquil Esporto Pero la verdad Me parece una equivocación Y lo decíamos Por interno Poner este partido Al aire En el mismo estado Donde suspendió el partido El partido de ayer Lo ponen hoy al aire Para los hinchas Dolidos de liga Era que pongan El partido del domingo Bien Vaya Para cierta forma Decir Le ganamos al Barcelona Como eran antes Los hinchas del deportivo Quito Ustedes se deben recordar Ustedes que tienen La memoria privilegiada Estamos entre grandes Desde el periodismo ¿Cuál era la alegría Y la felicidad Del deportivo Quito? Ganarle al liga Oiga Qué susto Me asusté Y de pronto aparece por ahí La voz peluda De la radio Claro Qué susto Yo pensé Qué susto Gran equipo A ver Póngale Súbale Súbale Cóncavo y convexo Súbale Súbale Por favor Me encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa muy buena Oiga ¿Cómo es Un artefacto Cóncavo y convexo? ¿Cómo sería? Buena Cóncavo Vea Nos acabamos Vamos a buscar ¿Qué forma ¿Qué forma debe tener Algo que le llamen Cóncavo y convexo? Eso es a lo que Esa es mi pregunta Profe Puede Sacarme de mi ignorancia Vamos a ver Vamos a buscar Fuerte abrazo A Don Diego Lituma Fuerte abrazo ¿Qué dice? Ah, hoy conversamos Don Diego Lituma ¿Sí? Vea Fuerte abrazo A Don Diego Lituma Vea Ahí está Vea La voz peluda ¿Qué pasa? Gracias ¿Cómo le va? Bienvenido Un gusto Un gusto Melanie Ahí está Oiga A propósito Litutravel Va a armar Va a ser parte De esa Reunión Salsística Que sí dijo Ah, no le preguntamos Ah, no le preguntamos Pero sí Lo que sí vamos Es a correr Una pequeña Salsística Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta de salsa Y estamos Todos al pesado Con orquesta No, no, no No, no, no Además No reggaetó No, nada De esas cosas Estaba la perraña Ahí está Se suma Otra Nunca Sí, sí, sí Otra pareja más Que se suma Va a ir acompañado Supongo A la fiesta Bien Vamos a ir Sí, vamos a estar ahí El cabo rojeño No, no, no No, no, no Ahí paraban Los periodistas deportivos Sí, sí, sí Después del congreso De, de, de De fútbol ¿Ah, sí? Claro Acaben rápido Decían Para ir al cabo rojeño Póngale reverberancia Vamos rápido Se suma otra pareja ¿Quién más? Pablito Trujillo Con su Ah, vean Vamos Vamos a reservar Ese lugar Solo para mí Sí, bien Estaba Oiga A ver ¿Cómo? ¿Qué estaba hablando? Mira Hablo del Del bar de Guayaquil Señor presidente Queremos pedirle Por favor Que ya termine No, no Todavía no Que ya termine La sesión Del congreso De fútbol Queremos ir a comer Cangrejos Y después a bailar Salsa al cabo rojeño Así era Así era Con todos los juguetes Con triste y vacía Bien Triste y vacía Claro ¿Sí o no? Triste y vacía En el sur O viceversa Ah, en el centro Triste y vacía Ahí era Repita, repita Ahí está Triste y vacía Señor presidente La delegación de Quito ¿Y por qué habla con Chiriboga? Ya no me acuerdo Haga el discurso en Quichua Como Luis Alfonso Chango Vean mejor No me acuerdo Por favor El abogado Chango Hizo salud Saludos a la bandera Vamos a tratar De conseguir Que todos Nos dejen entrar A escuchar Música Falsa Y a comer A comer alto cangrejo Saludos O sea, desde aquí Lo podemos ver Al ingeniero De Chitinti Al cabo Roqueño Parece que se ha ido la luz Vean Debe estar dormido Oiga Desde ¿Qué hora es? Ya estamos por Por cerrar el programa Hasta las 19 puntos Oiga Lo que sí Me ha divertido mucho Y les agradezco por eso Mucho Mucho Me ha divertido Muchos mensajes Todavía No, pero Llegó Yo llegué ¿Cómo no voy a estar bravo Si nos meten 3-0? ¡Fuera! ¿De qué jugó? ¡Fuera! ¿Cómo es que? Méndez Ya me está Me olvido Quinito Méndez Fuera Su amigo Su amigo Me pone el capitán Su amigo Su amigo Su amigo Quinito Quinito ¡Fuera! De tipo, ¿no? Póngame Póngame ¡Fuera! Espérate Ojo, no Acuérdense Ponga Ponga La reverberancia A ver No, no Era la La primera ¡Fuera! 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 Quinito Quinito Su amigo Nada de su amigo ¡Fuera! No se olviden Que ese es mi show Te respetamos Inmensamente Te respetamos Inmensamente Edison Méndez No, es un grande Está pasando Con algunos hinchos Justo lo que dijimos Yo quiero que se quede Quinito Yo creo que deben Buscar un técnico Y listo Y hacer el cambio Y se acabó Dejen la mente Pero con tiempo Con tiempo Nada más Vea, yo le hablo Desde el lado De los hinchas Yo soy hincha Me dolió La fe Claro Y dijimos Ganó Le ganó Al Barcelona No se pierde nada Vea, entre copas Y amigos Dijimos el domingo ¿Qué va a pasar? Después de que ya está Al calor de las De las limonadas chistosas Al calor de la cumbia Vea ¿Qué dijimos? Señor Melo Ojalá no nos gane El Lorenzo Ah, y tenga Tremendo partido Con el Barcelona La de Lorenzo Y vea Oiga, unos mensajitos ¿Cómo diría el capitán? ¿Cómo diría el capitán? Le estás sometiendo Le estás sometiendo Qué va Por cierto Hoy en la mañana Hubo una propuesta No sirvió de nada Haberle ganado al Barcelona Nada Igual nos ve Ya nada Nos prometieron Surgió una propuesta De programa De los adoveros De FB Radio ¿Quiénes compondríamos Del programa? ¿Quiénes? Jorge Valdeón Encabezando el mismo Mi persona El primo Octavio Y el capitán Jorge David Esparta Los cuatro adoveros De FB Radio 105 puntos Un programa Fuera de serie Roberto Álvarez Dijo que nos va a preparar La producción Pero que sea De once y media En adelante Para poder lanzarlo Un programa Un programa de viernes Por la noche Exactamente Tener todo tipo De invitados E invitadas ¿Por qué? ¿Por qué? Había un programa así Yo recuerdo No tanto de adoveros Pero un programa Algo así Que se hablaba de muchas cosas Hace años En Radio La Luna Ustedes se han de acordar Con Taulfo Tobar Esteban Michelena Y estaba una chica No recuerdo el nombre Era Ese era el Pero qué personajes Y de viernes Y de viernes De viernes Por la noche ¿Y quién haría controles? ¿El Oscar? ¿Fernando? ¿A quién? Aquí mismo Sí creo Entre los adoveros Oscar Fernando Es tranquilito No se bota un adoveros Es cauto Es cauto Es cauto Es cauto Tranquilo Es cauto Tranquilo Tranquilo Se cuida Dice Oscar Fernando Pero bueno ¿Ven? Vamos ¿A dónde? ¿Ya no tenemos programa O no tenemos programa? Vamos Vamos al Takanrol Al Takanrol Vamos al Takanrol ¿Le parece? ¿Qué nos mandamos De Takanrol? Uno, dos, tres, cuatro Takiza Takiza Muy bien Y después Tequiliza Muy bien Me parece Hasta que se vaya el tráfico ¿Le parece? Me gusta ese tema De la Tequiliza Y después Vemos qué pasa Y después Una No, pero mejor Esto no es justo Ya vean Ahí están Cerrados los micrófonos Cerrados los micrófonos Recuerden El Takanrol Estaba En dos locales En la Almayra y Winter Y también En la República El Salvador Y ahí está el Takanrol Inspirados en México Hechos en Ecuador Nos vemos Todos en el Tak Y se inspirase una quince Exactamente Nos vamos No se olviden Mi pana Lista las maletas Que nos vamos a catar El sueño mundialista Es una realidad Participa Gana Y viaja Con la selección Rumbo al mundial Que debe de ser Muy fácil Realiza una recarga mínima De diez dólares En cualquiera de nuestras agencias A nivel nacional Recibe tu código Y ya estás participando Ojo Agencias De Sportbet A nivel nacional Acá en Quito En el Centro Comercial del Recreo Y en el Quicentro Sur Centro Comercial del Recreo Quicentro Sur Solamente agencias físicas Diez dólares La recarga Y estás participando Para ir a Qatar Acompañando a la tría El sueño mundialista Es una realidad Gracias a Sportbet Donde la mejor jugada La haces tú Nos estamos Yendo 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 Mañana Mañana tenemos programa No tenemos programa Mañana Señor Bale Hay Cumbaya ML Que nos confirme Por interno Fernández Si no Nos vemos del día viernes Si señor Y si hay toda mañana Nos escuchamos del día de mañana Así es Gracias a la gente Que nos ha escrito Muchísimas gracias Recuerden nuevamente Este es un show No se creerán Todas las Los gritos No, no, no O sea Apoyo total a Edison Mendes Si tiene que dar Un paso al costado La última Dice que somos como los políticos Última actualización Habla, habla Pura show Última actualización A la encuesta La habla 360 votos 55% Debe quedarse Quinito 45% Debe ir Y buscar un nuevo DT Es el sondeo Que hemos hecho A través de las redes sociales 360 votos Hasta el momento Que bueno Continúa Continúa la encuesta Pero me parece Que están votando Porque se quede Quinito Los índices De los equipos Les dejamos Con el partido Barcelona Gualaseo Vamos Gualaseo Todos somos Un solo corazón Un solo corazón Vea Está ya listo Chifi Está listo De Jorgito Y está también Oscar Fernando En los controles Nos vamos Profe Qué gusto Qué placer Nos vemos O mañana O pasado mañana Les vamos a confirmar Siempre un placer Fuerte abrazo A quienes están En tráfico Tranquilidad Tranquilidad Y serenidad Ahí entendemos A todos nos pasa Vamos con calma Vamos con calma Que le vaya muy bien Igualmente Pito Se quedan Con la mejor Compañía Y el mejor Partir Bien Siempre suelto De palabras Expresivo Que les vaya bien Expresivo Un gusto enorme Ya nos quedamos acá Junto a Jorge Valdeón Junto a Oscar Fernando Ortiz Les relataremos Barcelona Ante Gua Laceo De Ganda Me dijeron De Gua Laceo Hasta ahí se me vaya A salir en la transmisión Barcelona Gua Laceo Nos vamos Buenas noches Buenas noches Pito Buenas noches Ecuador Mi Ecuador Gua Laceo Ella no lo merecía Ella va Y se vacía Por fracasos De la vida La vida Y se vacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!